A lo largo del operativo de la Semana Mayor 2024, se otorgaron diferentes atenciones a más de 53.000 personas que acudieron a las diferentes playas del municipio de La Paz. Sin embargo, solo se registraron incidentes menores que fueron atendidos en puestos de auxilio. En este sentido, el titular de Protección Civil Municipal, Erick Agúndez Cervantes, explicó que se atendieron 10 reportes de incendios menores, se brindó asistencia a 25 personas con problemas de salud y 50 más por picadura de mantarraya, luxaciones por caídas, entre otros. Aquí estuvimos en lo que viene siendo, de los principales puntos fueron lo que viene siendo de la zona del Malecón hasta lo que fue el Tecolote. Ahí en el Tecolote teníamos un 24 horas, teníamos otro 24 horas en el Cajete y teníamos otro 24 horas en la zona conocida como el Saltito. Acá en la zona de Todos Santos y Pescadero, como hemos tenido algunos incidentes ahí con algunos bañistas. El histórico que hemos tenido y que identificamos y colocamos lo que vienen siendo las banderas en carácter preventivo, junto con los salvavidas y junto con la Secretaría de Marina, se hizo un trabajo y eso permite que un trabajo de prevención nos lleve a este saldo blanco. También se realizaron tres operaciones de búsqueda de persona en La Paz y se brindó auxilio a 14 vehículos que quedaron atascados en las zonas de arena en playas del municipio. Dentro de los trabajos en materia de prevención, se colocaron banderas en la playa Cerritos, ubicada en la localidad del Pescadero. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.